Aniosas y yo chingus, como estan el dia de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con Shiro de Shiro no Yume Chocaste con el muro de Berlín, tu a mi no me conoces Decidí hacer este video hablándoles de los nuevos lanzamientos de K-Pop que ha habido durante las ultimas semanas Que tambien es chisme coreano porque se las voy a estar contando Si ustedes me siguen en Instagram, varias de ellas se las estuve recomendando por ahi Y tambien en Instagram hice en vivos para reaccionar a dos de ellas, a dos de los videos musicales Antes de comenzar con el video te recuerdo que todas estas canciones las puedes encontrar aqui mismo en Youtube En el video te van a estar apareciendo los nombres de la cancion y el nombre del cantante para que vayas y las busques No olvides que te puedes suscribir a este canal picándole al botoncito que esta aca abajo que dice suscribirse Activar las notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales que te las voy a dejar en la caja de descripcion Recuerda que si te sale algun anuncio en este video no lo quites porque asi me ayudas a que yo pueda seguirte grabando nuevos videos El primer lanzamiento del que vamos a hablar es un lanzamiento que salio hace apenas algunos dias El dia 11 de febrero y se trata de Want El nuevo mini album de Taimin Recuerdan que hace algunos videos atras les estuve hablando de que Taimin estaba preparando su proximo mini album Que seria de 7 canciones Y la verdad es que la cancion de promocion que es Want es una cancion super genial La cancion basicamente habla de el como un deseo que es algo tan sexy, tan caliente que no puedes resistirte a toda la sensualidad que de el emana La coreografia es un tema que no se discute porque Taimin es uno de los bailarines principales de ese muchucheme La siguiente cancion me emociona muchisimo porque cuando la escuche yo dije WTF que es lo que estoy viendo Que es este nuevo grupo Y se trata de Dala Dala el single de debut de Itzy No se si se pronuncia asi Itzy Itz Porque su primer single compuesto de dos canciones se llama It's Different Y la verdad es que es una cancion demasiado genial Y se convirtio en una de mis canciones favoritas de estos ultimos lanzamientos El video musical es tan Kpop del 2010, del 2012 Es como que esa esencia nata del Kpop que hemos perdido ultimamente en los grupos Es un sonido muy del 2019 pero tambien muy de la vieja escuela Porque me recordo mucho a Miss A Y como toda esta vida fancy que queria reflejar Corea del Sur en esos videos del 2010, 11, 12 Ya cuando lei la traduccion de la letra me di cuenta que es una cancion como muy para la generacion que viene detras de nosotros Como para estas personas que tienen entre 12, 13, 14 y 15 años Para empezar las integrantes de este grupo tienen ese rango de edad Porque habla acerca de las jóvenes en Corea del Sur que quieren mostrarse tal cual son A pesar de que las tachen de rebeldes Y que no importa lo que este diciendo la sociedad Ellas no van a encajar en los estereotipos Y no van a dejar que sean juzgadas por estereotipos Y por prejuicios que ya tienen las sociedades en el mundo en general No solamente en Corea del Sur, la verdad es que Dala Dala el ritmo esta genial Independientemente de la letra El ritmo y el video musical es algo que tienen que ir a ver Con este primer lanzamiento este grupo ya ha empezado a romper récords Porque su video musical para Dala Dala Se convirtio en el video musical de K-Pop de un grupo debutante En tener el mayor numero de vistas en 24 horas La siguiente cancion tambien es de un grupo femenino Y se trata de No, de Si, el Si Un video musical y una cancion que es una reverenda joya Es una cancion para empezar que habla sobre el empoderamiento de la mujer Y el hecho de decir yo no necesito aretes No necesito bolsos, no necesito labial Tampoco necesito tacones para ser la perrucha que soy Porque yo soy perrucha, yo puedo, yo quiero y yo voy a ganar No, tambien es el tema de promocion del nuevo mini album del grupo Que tambien ya esta en plataformas digitales Por si ustedes lo quieren ir a buscar Porque la verdad es que todo el mini album esta muy bueno Wow, y la siguiente cancion es una de mis favoritas desde que salio Y se trata de Born Again de Tiffany Young Y con esta cancion me pasa algo muy raro Porque me gusta, no se porque me gusta No se si me gusta porque no es K-Pop Pero si es K-Pop Porque la canta una coreana Pero la canta en ingles Pero ella es de Corea Pero la cancion suena a algo de Estados Unidos Entonces es una mezcla que me confunde mucho Y ahora con este nuevo album que va a salir el dia 22 de febrero Y del cual Born Again es el primer single Es una cancion de renacimiento Ella misma lo dijo Y la letra es totalmente eso Porque refleja esta parte de que Durante un tiempo ella se sintio triste Y se sintio dolida Pero con el amor de sus fans Y con el amor que la gente le estaba dando Pudo renacer y renacio mejor que nunca Más perrucha El video musical es una joya Para empezar Porque esta grabado en el mar Con unos vestidos preciosos de editorial Que yo dije What the fuck Prestame uno Porque yo ya me sentia en quinceañera Con uno de esos vestidos De verdad Ahora les voy a hablar de una cancion Que salio hace unas horas atrás Escuche la cancion Dije Pues este grupo jamas me decepciona Este grupo cada vez que lanza una cancion Es mejor que la anterior Y me quedo asi Y es Dreamcatcher con Piri Que cuando escuché el nombre dije Creo que hasta ahorita Esta ha sido mi cancion favorita De un grupo femenino Algo que me encanta de Dreamcatcher Es que se sale totalmente Del modelo de grupos de K-pop femeninos La musica de ellas es totalmente distinta A lo que esta haciendo cualquier otro grupo De K-pop femenino Esta cancion de Dreamcatcher Que se llama Piri Habla sobre una ruptura amorosa Y sobre una persona Que a pesar de que sabe que la esta pasando mal Tambien sabe que tiene que salir adelante De hecho en una parte del coro Hay una frase que a mi me saco de onda Cuando la leí Porque dice Ahora te sientes mal Y sabes que estas mal Algo asi Pero sopla tu Piri Yo me quedo como ¿Cuál es Piri? Entonces pues Como no me gusta quedarme con la duda Me fui al internet Y resulta que el Piri Aqui les va un dato Sobre la cultura coreana Y es que resulta que el Piri Es un instrumento tradicional De Corea del Sur Y es una flauta elaborada de bambu Con dos filamentos Como asi Que cuando lo soplas Hace un sonido muy similar Al de un saxofon Resulta que existen Cuatro tipos diferentes de Piri Cuando ustedes terminen De ver este video Aqui mismo en Youtube Escriban en el buscador Jan Piri El primer video que les aparece Es un solo de Piri Escuchenlo Neta Que les va a conmover algo Pero ya que busque que era el Piri Pues si dije Ah si tienes razon Porque el Piri te tranquiliza El sonido del Piri Te hace entrar en un modo Zen La siguiente cancion Es una de las canciones mas tristes Que he escuchado Desde parte del 2018 Hasta lo que era el 2019 Se trata de Son Request La cancion de Lizora y Suga Esta cancion Seas o no seas fan de BTS Te va a gustar Porque Suga nada mas Colabora en el rap Que le da un toque Super genial Y esta cancion Habla igual Sobre el rompimiento De dos personas Pero la persona Que esta contando La historia Esta contando Que se siente mal Que extraña ver a esa persona Y que todo lo que hay A su alrededor Le recuerda a esa persona Pero aun asi Tiene que seguir adelante La parte que ya se va Acercando al coro Dice algo como de que Enciendo la radio Y alguien en otro lugar Esta contando una historia Asimilar a la mia Y de aqui nos vamos A otra cancion Super opuesta a esta Es una dimension abismal Porque la siguiente cancion Es Tweet de Wasa La miembro mas pequeño De Mamamo La verdad es que No se como se pronuncia Su nombre Pero esta cancion Cuando la escuche Y cuando vi el video Me quede con los ojos cuadrados Porque es una cancion Que le tira Shape A los hombres De Corea del Sur Que les dice Son unos patanes Desde que comienza la cancion Dice Eres un tonto 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 Y yo Esta cancion Utiliza muchos modismos De Corea del Sur Que son utilizados Para describir A hombres patanes Y a hombres que Se aprovechan De los sentimientos De las mujeres Tu perdiste Al dejarme ir Y yo gané Al recuperarme Entonces Es una cancion Super genial El video musical Esta muy chido La ultima cancion De la que les voy a hablar Y que salio en estas semanas Se trata de All Night De Astro Y esta cancion Es el tema de promoción Del primer album Completo de Astro Y es totalmente Astro Tanto el album Como esta cancion De promoción Porque a diferencia De Son Request Y de la mayoria De las canciones Que hablamos hoy Que se tratan Sobre rompimientos Esta cancion Es sobre una pareja Que aparentemente Viven en un mundo Muy feliz En una realidad Alterna Que nosotros No conocemos Que se llama Felicidad Y pues nada chicos Hasta aquí El video del día de hoy Espero les haya gustado La verdad es que Ya necesito dejar de grabar Porque Esta siendo demasiado calor Y tengo suéter Y tengo mucha luz Pero no olviden Que me pueden dejar Todos sus comentarios Acá abajo en la caja De comentarios Dejarme sus opiniones Acerca de estas canciones Y si hay canciones Que no dije en el video También déjenlas Acá abajo Para que más personas Puedan ir a escucharlas No se olviden De suscribirse al canal Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Que les voy a dejar Los links Acá abajo en la caja De descripción Y esperen los siguientes videos Porque ya les voy a hablar De más chisme coreano Nos vemos Hasta la próxima Bye bye